Mire lo de Luisito, mire, 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 qué calidad, qué capacidad, haciendo jueguitos y además observando a quién. Ahí está Barque, el día este para. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! ¡Ah! Luego de haber hecho un gran partido con asistencia incluida frente a España, hoy venimos a hablar de su segunda amistosa internacional con la selección cafetera. Estamos hablando del guajiro y de lo que ha pasado con Rumania y obviamente que vamos a estar viéndolo desde la prensa internacional, desde lo que opina el mundo acerca del colombiano y que han visto ayer frente a Rumania. Pero antes de arrancar, sí, necesitamos que ustedes del otro lado se suscriban al canal con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo, a ver lo que ha pasado, lo que ha dicho la prensa internacional, lo que ha dicho el mundo acerca de Luis Díaz con Colombia y otra vez otra nueva victoria frente a Rumania. Lucho fue al cuerpo. ¿Qué no va ni mirando la pelota? ¿Qué no va ni mirando la pelota? ¿Cuál es la finta que le va a sacar? Claro, ya lo van mirando a él. ¿Qué no va a arrancar? Y es que ese es el error, ¿no? Hay que, cuando defiendes a un jugador con la capacidad futbolística de Luis, hay que observar el balón. Siempre la pelota. Porque te hace tantos amagues con el cuerpo, con las piernas, que si tú sigues al futbolístico, te va a terminar con el ombligo en la espalda. El ombligo en la espalda. Observar la pelota fijamente, pero aún con esto, el cambio de ritmo que tiene Luis Díaz en espacio corto es impresionante. Le entregaron para Lucho. Ahí arranca Lucho y tiene al frente a la Rati. Lo sacó, intenta tirar, pierde momentáneamente, la deja para Bujica, levanta el centro, golpa de cabeza. Es un golazo. Es un golazo. Fíjate cómo recorta. Cómo recorta. Golón. 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 ¿Te doy? Le dieron la titular. Llegó y dijo, aquí estoy. Quiero participar en la Copa América del primero, Mariano. Golazo. Gran remate de John Córdoba, el jugador del Krasnodar. Ahí está Várquez. Viene el periodista argentino. El Tera Deportes Impresionante Tito Pusetti Tiene una calidad impresionante Pero acá distinto Lucheta Es un jugón Mejor 5 del mundo Muy bien Se ríen Está encendido Está enchufado El equipo colombiano Mire lo de Luisito Mire, mire, mire Qué calidad Qué capacidad Haciendo jueguitos Y además observando a quién Después cambió de ritmo Y adiós Ah, espectacular Cuidado, eh Porque si yo soy su rival Don Jairo La siguiente le anota el número Para la La siguiente Le quieren pegar Tiene algunas cuestionables con la selección En la falta de estar jugando En salas Ay, qué jugada la que se mandó de atrás El jugador Daniel Muñoz Un toque sobre su espalda Llegó el segundo Señor, arrebato Y participando también A pleno con esa presión Luchito Gol De Colombia Gol De Arias En el remate final En otro toque Otra decepción De parte del equipo Rumano En su parte posterior Le dio ventaja Y llegó el segundo Mariano Gran definición Por parte de Arias Observemos en la repetición El movimiento de Córdoba ¿No? Primero cómo se pelea la pelota La recupera Es Muñoz ya decía Así es, ¿no? Cómo veíamos Los momentos más desequilibrantes De Luis Díaz En el partido En este resumen En estas imágenes Que veíamos Y también A los periodistas Que no solo se manifiestan En vivo Por el tratando Hay algunos que no les tocó Cubrir el partido De lleno Para una Alguna Televisora O radio O stream O lo que sea Y se manifiestan A través de las redes sociales Con que tiene mucha calidad Con que la jugada Que ha hecho Es tremenda Alguno también decía Que era de los cinco Extremos más importantes Del mundo O sea Todos valoran De alguna u otra manera Intentan manifestarse Quieren manifestarse Acerca de lo que sienten O les hace sentir Luis Díaz Con su calidad Con su juego Con su fútbol Sea tan solo En la selección O también En el Liverpool Porque lo vemos también Fin de semana Tras fin de semana La verdad es que Lo que hace el colombiano Es generar sensaciones En el que le gusta El fútbol El fútbol vistoso El fútbol de calidad Claramente lo hace reconocer Y el colombiano Es una de De las fuentes Más importantes Que hoy tiene el fútbol Para disfrutar de eso Con alegría El guajiro El cafetero Lo hace perfecto Lo hace a la perfección Y cuando está encendido Es La verdad que es Muy lindo Pero muy lindo verlo Coincido sin duda Con la mayoría De los dichos Que ha tenido la prensa Hacia él Ayer se ha disfrutado De él Como también lo hemos hecho Frente a España Y nunca deja de sorprenderte La verdad es que La calidad que tiene El colombiano Es única Es repetible Como la de La mayoría De los grandes Y talentosos Jugadores Así que bueno gente Si Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí lo que ha sido La prensa internacional Hablando de lo que ha sido Luis Díaz En el campo de juego Frente a Rumania De lo que ha hecho Un gran partido Un gran encuentro Que nuevamente ganó Colombia Y que obviamente Hemos disfrutado Y que los periodistas También se han manifestado Acerca de la calidad Que tiene el colombiano Así que Hasta aquí hemos llegado Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre el colombiano O sobre cualquier otro jugador Saben que ustedes Se pueden suscribir Primero acá abajo Con el botón rojo Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Importantísimo Que dejen ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Que comenten Que les parece a ustedes El partido de Luis Díaz El partido también De cualquier otro De los jugadores Si coinciden o no Con lo que ha dicho La prensa En las redes O relatando Absolutamente todo Aquí abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau